No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu.